muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de friday night ranking o que bueno aquí no hay friday es sunday night suicide porque es el mod del mickey mouse este que me ha dicho que es como tiene pinta muy creepy rara así que vamos a ver qué tal está chicos vamos a la intro y a ver qué tal pero pinta pinta que da mal rollo awards curioso bajamos con el history no sé si tendrá una canción en free play no sé si tendré historia de una idea de que tiene hostia el mickey chaval ya el mickey da un pelín de mal rollo no hagas clic en la semana ni en ninguna de las semanas abajo supongo que es un fallo algo no sean happy happy vale tiene dos canciones ah pues long hard un muy mal rollo pero muy 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 mal rollo tío y hasta donde sea de algún tipo de creepypasta que no conozco vale entonces no sé qué va a salir ni y dejar de salir si me estoy quedando sordísimo chaval vale pelea de rap si ya está jajaja ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!